Claro. Bueno, ahí también hay que determinar un poquito qué incidencia tiene Humberto Cepeda en la defensa de su hijo. Porque sabe, al menos el rumor que ha corrido siempre en torno a este caso, que las diferencias que ha habido entre los abogados que han decidido defender a Nicolás Cepeda y que, por ejemplo, en el último juicio de apelación el abogado Antoine Day no llegó a defenderlo, que las diferencias han tenido en parte que ver con cierta implicancia que ha querido tener la familia Cepeda en la estrategia a definir. Y yo te doy un dato, Monse. Acá te doy un detalle periodístico. Antes del juicio de apelación, poquitos días antes del juicio de apelación en febrero pasado, a mí me sonó el teléfono, un número desconocido. Y yo no suelo contestar los números desconocidos, porque siempre llaman para cobrar cosas o ofrecer cosas, pero este era un número desconocido con un código de Francia. Entonces, me llamó la atención y contesto. Era una llamada de WhatsApp. Y era justamente él, era Zaid, que me llamaba por teléfono para decirme que Narumi estaba viva y para dar a conocer su testimonio. Ahora, a mí me llamó la atención que tuviera mi teléfono para poder llamarme y decirme que Narumi estaba con vida. Lo que me entero a través de colegas que también están cubriendo este caso es que él mismo llamó a otros colegas chilenos para dar a conocer esta versión. Lo cual me llama mucho la atención que un testigo de este tipo, que tiene información supuestamente tan relevante, se dedica a llamar a colegas, a periodistas para dar a conocer esta información. Y todos colegas chilenos. No llamó a la prensa francesa para dar a conocer esto. Llamó a colegas chilenos. Entonces, eso me dejó dando vuelta en el aire así un halo de dudas acerca de cuáles eran las reales intenciones de querer implantar un poquito esta idea, esta teoría de que Narumi pudiera estar con vida. ¿Y cómo consiguió tu teléfono? Igual eso me enigma. Igual no es tan difícil, Roberto, a conseguir su teléfono, pero que se le haya conseguido este hombre, eso es lo extraño. Oye, Roberto, fíjate que llama la atención algo porque... Espero que en Francia no sea tan fácil conseguirlo, al menos. Bueno, pero usted sabe cómo es la situación. Hoy día más global. Oye, Roberto, ¿sabes lo que pasa? Es que lo que puede instalar la defensa de Cepeda y su familia, ¿no es cierto? Es precisamente todo lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? No hay cuerpo, no hay pruebas, no hay cámaras, no hay fotos, ¿no es cierto? Por supuesto, no hay una prueba científica y que es una hipótesis lo que lo condenan. Lo que es difícil de disfrazar es el comportamiento de Nicolás Cepeda después de esos días, ¿no? Porque un joven que antes fue, de una manera, por decirlo sencillamente, ¿no? Fue una persona que se obsesionó con Narumi, de cierta forma. Que al final llega a buscar la Francia. Que hay antecedentes de cómo fue su relación, después de un día para otro la olvida para siempre. Y no se preocupa más de ella. Entonces, ese comportamiento posterior de Nicolás Cepeda también es muy sospechoso, Roberto. Mira, Julio, me das el pie para leerte la segunda justificación que tuvo el tribunal de Bezansón para condenarlo a 28 años de cárcel. Porque hay que tener buenos argumentos para poder condenar a alguien a 28 años de cárcel. Le decía que el primer argumento era la certeza del tribunal de que Narumi estaba muerta. Por todos los elementos que detallé hace un ratito. Segundo punto tiene que ver con lo que estás planteando. ¿Qué implicancia tuvo Nicolás Cepeda antes, durante y después de la desaparición de Narumi? Entonces, por ejemplo, dice... Uno de los elementos que implicarían a Nicolás Cepeda en todo esto es... Que Nicolás disimuló ante su familia y ante sus amigos sus deseos de querer venir a Francia a quien sabe qué. Que no le dijo a absolutamente nadie, que no le habría dicho a absolutamente nadie de que él iba a viajar a Francia. Un día se compró un pasaje, vino y desapareció de Chile. Vino a Francia. Otro dato importante. Los estudiantes de la residencia universitaria... Hay estudiantes, hay testigos... Que ya hablaron en el primer juicio y probablemente van a hablar en el segundo juicio... Aseguran a rajatabla haber visto a Nicolás Cepeda en esa residencia universitaria... Merodeando la residencia universitaria y escondido en la cocina comunitaria del mismo piso donde vivía Narumi. En la residencia universitaria de Narumi hay un pasillo larguísimo, lleno de habitaciones de 9 metros cuadrados... Y en cada piso hay una cocina. Hay estudiantes que aseguran haber visto a Nicolás Cepeda escondido en la cocina en plena noche. Nicolás Cepeda había estacionado el auto en el parking, en el estacionamiento de la residencia universitaria... Cuando afuera hacían cerca de menos 5 grados... Y no sería descabellado pensar que él haya decidido pasar la noche dentro de la cocina en un edificio al que puede entrar cualquiera. Nosotros mismos hemos entrado a ese edificio para poder grabar en su interior. Y en el juicio pasado había estudiantes que cuando lo vieron en la sala dijeron... Miren, han pasado muchos años pero yo puedo asegurar que el rostro que estoy viendo frente a mí es el mismo que estaba en esa cocina. Y después el hecho de que el chileno le haya mentido, por ejemplo, a su primo. Él después de Francia se va a Barcelona a ver un primo que estudiaba medicina... Y en ningún momento le hace referencia al primo. Nunca le cuenta de que hace pocos días atrás estuvo con su ex pareja japonesa. Y de hecho aprovechó que el primo estudiaba medicina para preguntarle sobre la muerte por asfixia. Por ejemplo, las investigaciones informáticas que establecen que Nicolás Cepeda espiaba a distancia a través de las redes sociales a su ex. Le tenía intervenida a las redes sociales. Y los falsos mensajes, lo que hablábamos recién, los falsos mensajes que Nicolás Cepeda habría escrito a la familia y a los amigos para hacerse pasar por ella. Ahí está el segundo caso y que ya tiene que ver con la implicancia de Nicolás Cepeda en todo eso. Hablábamos de la certeza de la muerte. El tribunal de Besançon está seguro de que Narumi está muerta. Y después todos estos elementos de prueba que implican a Nicolás Cepeda antes, durante y después de la desaparición de Narumi. Ese es el segundo punto. Recuérdame una cosa, Roberto, porque en el juicio anterior Nicolás Cepeda reconoce que se encontró con Narumi. Él no desmiente eso, ¿no es cierto? Que él fue a Besançon, que se encontró con Narumi y otras cosas más. Nunca desconoce ese encuentro con Narumi. Mira, Mose, tengo un torpeo acá con siete preguntas claves. Pero que son siete preguntas claves que tienen que ver con hechos que Nicolás Cepeda ha aceptado. Por ejemplo, ¿qué llegó a hacer a Besançon? Nicolás Cepeda acepta que llegó a Besançon. Él nunca niega no haber estado en Besançon. Donde hay dudas y donde hay sospechas es por qué llegó a Besançon. Pero él nunca niega no haber estado en Besançon. ¿Por qué estaciona el auto frente a la residencia de su expareja y no le dice que está en el lugar? Ellos habían tenido una relación hace poco. Besançon no es un destino turístico para ningún chileno. Sin embargo, Nicolás Cepeda llega a Dijon, arriendo un auto, se dirige a Besançon y estaciona en el mismo estacionamiento de la residencia universitaria de su ex. Él nunca niega, Nicolás, haber estacionado en ese lugar. Él dice, yo estacioné ahí, es lo que respondió. Yo estacioné ahí porque Narumi me había dicho que ese era un lugar muy seguro. Por eso decidí estacionar mi auto ahí porque me sentía más seguro. Otra pregunta, ¿por qué compró líquido inflamable, fósforos y detergente? Nicolás nunca niega haber comprado eso. Él dice, él acepta haber comprado eso. Pero lo que llama la atención es el por qué. Claro, por la tarjeta de crédito los investigadores se dieron cuenta que había comprado esto. Y él también lo acepta en el juicio, él nunca lo niega. ¿Por qué decide salir en plena madrugada de la residencia universitaria? Nicolás Cepeda nunca niega no haber salido a esa hora de la residencia universitaria. Él acepta. Él dice, sí, yo salí en plena madrugada porque tenía que devolver mi auto en Dijon. La distancia que hay de Besançon a Dijon son aproximadamente, ¿cuánto era? Una hora, una hora más o menos. Sin embargo, él sale en plena madrugada para devolver un auto cerca del mediodía.